La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán reportó que la construcción de los distribuidores viales de las salidas a la manca y mil cumbres en Morelia presentan un avance del 85 y 96% respectivamente. El titular de la dependencia, Rogelio Sarazúa Sánchez, expuso que la ejecución en el curso conformado por la avenida Morelos Norte y el periférico son las excavaciones, cimentaciones y el armado de estructuras en los bajopuentes, las labores más intensas de la construcción, al igual que en los túneles de las vueltas izquierdas. El viaducto elevado de Salamanca está en operación, la lateral que viene desde la entrada de Salamanca hacia Morelia también se encuentra ya en circulación, la lateral que va de la entrada de Salamanca hacia el Estadio Morelos, es decir, cuando entramos y damos vuelta a la derecha a nivel también ya está abierta, la lateral cuando venimos del Estadio Morelos y vamos a la central de Abastos, es decir, que lo cruzamos de manera longitudinal también ya se puede circular. La lateral cuando vamos del centro de Morelia o del Pípila y que queremos dar vuelta hacia la central de Abastos también ya se encuentra disponible, es una de las ramas también que se habilitaron la semana pasada inclusive ya con una curva que quedó una nueva superficie de rodamiento. Y el retorno norte y sur, es decir, ese retorno cuando venimos del Pípila queremos dar vuelta en U, también ya se encuentra habilitado y del otro lado también la parte cuando entramos por la parte del TEC y que se quiere dar vuelta en U, también ya se encuentran a nivel. Es decir, todo esto ya nos permite que haya mayor flujo en la zona y como pueden ver se está trabajando la siguiente. Ahora, de los trabajos más intensos que no son visibles es en esa parte del deprimido que luego dicen, oye deprimido, así están, no, 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 el deprimido es la excavación que se realiza para poder pasar a un nivel inferior. Entonces, en esas excavaciones lo que se va a hacer es de que hay una excavación pero aparte va a generar una vuelta por debajo, a la derecha y a la izquierda, para poder hacer esos giros y ahí es donde están los trabajos incluso también nocturnos. El que sigue, por favor. Y aquí podemos ver también en lo que es la parte que da hacia Pípila, también que se están haciendo los trabajos en las laterales, esos pilotes que están poniendo ahí es para después continuar ahí la parte de las excavaciones y esto no va a cerrar la circulación de lo que ahorita les mencioné que ya se encuentra abierto, permanecerá ya con la circulación permanente. Sara Suá Sánchez agregó que en la obra de salida Mil Cumbres, en la intersección de la avenida Acueducto y El Libramiento, todos los pasos superiores que forman parte del proyecto ya se encuentran en operación, al igual que las vueltas izquierdas y los carriles centrales del paso inferior deprimido en ambos sentidos de circulación. Y lo que tiene que ver del distribuidor de salida Mil Cumbres, el avance 96%, aquí la verdad ya vamos ya casi de salida, la que sigue, por favor. Y aquí comentarles, en este esquema podemos ver que todos los pasos superiores ya se encuentran en operación, es decir, cuando venimos de Acueducto rumbo a Mil Cumbres, pueden pasar ya por arriba, sentido inverso también de Mil Cumbres hacia Acueducto está en operación. Recordarán también ya se habilitaron las vueltas izquierdas, para la de Mil Cumbres que baja a Camelinas y también cuando se viene de Acueducto que baja hacia Mercado de Abastos. Y se encuentra en operación en la parte del deprimido, también ya la circulación en doble sentido. Y aquí adelante, por favor, los trabajos que ahorita están por concluirse, ese punto que ven verde un poco más claro, en la parte inferior vemos tres líneas rojas y después uno verde, es un retorno que tenemos a nivel ahí enfrente del casino. Entonces, ese actualmente se está utilizando para que puedan cruzar longitudinalmente a nivel los autos, también para dar la vuelta izquierda. Ese en realidad se va a configurar como un retorno, cuando venimos de Camelinas que puedan dar la vuelta en U. Y la siguiente, bueno, aquí tenemos después lo que estamos ahorita trabajando, que son los otros tres pasos a nivel. Es decir, la primera línea roja que tenemos es para poder cruzar también sobre la lateral, si venimos de Acueducto hacia Mil Cumbres, ese está en construcción. El siguiente, que es ese mismo paso, pero el norte. Por último, recordó que ya están en funcionamiento el viaducto elevado y los carriles laterales en los sentidos de Salamanca a Morelia, Salamanca Estadio Morelos, Estadio Morelos al Mercado de Abastos y Centro Histórico al Mercado de Abastos, así como los retornos norte y sur, que permiten el tránsito vehicular interrumpido en el crucero. Carlos García, Noti13.